O le 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 voy yo yo O le 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 voy yo yo El sol se oculta, sombras de atardecer Caminos bolborientos y sudor De inconformidad, voy a ir Esquinas pobladas sin tener que hacer Cartel de bienvenida al final De la ciudad, de la ciudad De la ciudad, de la ciudad De la ciudad, de la ciudad, de la ciudad